Por si mañana no despierto y quisiera besarte como nunca te han besado Sin que haya el arrepentimiento, cero sentimiento, no hay que estar enamorado Existe química entre tú y yo y no nos atrevemos a confesarlo Es evidente que hay un atracto y ya no puedo seguir disimulando Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Solamente atrévete y volvamos el recuerdo pa' después entré vete Si quieres una noche quédate, te confieso que pensando en ti me levanté Tú me tienes la mente envuelta, no eres alarma pero me despierta Una ventrilla que a mí no me suelta, no sé si ya te diste cuenta Pero tú me tienes con la mente envuelta, no eres alarma pero me despierta Una ventrilla que a mí no me suelta, no sé si ya te diste cuenta Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Pa' te disimularlo mami, si ya nos vieron en la playa de Miami Le escondes de tu camisa de la tentani, olvida lo que dices, sigamos el party A los cuatro vientos lo gritaron, ya se enteraron Ya no existen secretos guardados, es pa' qué que nos damos A los cuatro vientos lo gritaron, ya se esperaron Este era un juego de niños y terminó siendo una novela Por si mañana no despierto y quisiera besarte como nunca te han besao Si callan arrepentimientos, cero sentimientos, no hay que estar enamorao El quinto es química entre tú y yo Y no nos atrevemos a confesarlo Es evidente que hay una atracción Y ya no quiero seguir disimulando Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Peque Fernández, Revit